Tu día podría terminar mañana, ¿sabes? Tu momento es el momento, es ahora. No esperes. Si tú no peleas por tu sueño, alguien vendrá y te pagará un cheque para que pelees por el suyo. Y él conseguirá tu sueño y tú no. Ponte en tu camino. Vivimos demasiado atendiendo a la aprobación de los demás. Y los demás pueden ser unos putos locos ahí. Escúchate primero, porque al fin y al cabo estás en tu lucha, Mimi. Hola, soy Buika. Y soy como sería la reina de Norteamérica. Pero ella nunca fue. Yo sí soy. Y como casi todas mis hermanas, soy una diosa. Primero de todo, muchísimas gracias por venir y a abrirte con nosotros. Queremos empezar hablando de quién eres tú. En una entrevista leímos que decías que eras un árbol sin raíces. ¿De dónde realmente te sientes? Es que no tengo o no encuentro la necesidad de sentirse de ninguna parte así como... Siento que estamos vivos y esa ya es pertenencia total. ¿Sabes? Yo pertenezco a la vida. Soy de la vida. Al final también te estás moviendo por todo el mundo, ¿no? Quizás coges un poco de todo. Es que llevo tantos años durmiendo, alimentándome y creciendo y aprendiendo de tantos países que como que me siento que soy de todas partes, pero desde luego profundamente española siempre. Y muy, muy africana. ¿Y te ha pasado alguna vez que la gente se sorprenda cuando tú dices yo soy de Palma de Mallorca? Sí, muchas veces. Siempre, bueno no siempre, pero en muchísimas ocasiones pues existe una segunda y una tercera pregunta, ¿no? ¿De dónde? ¿Del barrio de...? Sí, pero ¿de dónde? ¿Del piso número...? No ya, pero ¿de dónde vienes? ¿De Mallorca? Sí, pero al final tiene que haber un África o Latinoamérica o tal detrás y a día de hoy ya me parece un poco porque africanos, españoles existen desde la época de Isabel la Católica. Entonces ya es un poco tarde para esa segunda o tercera pregunta, pero bueno, hay que tomárselo con estoicismo y contestar simpáticamente. Hablando un poco de eso, ¿no? Que al final esas preguntas que te hacen, sí que tú desde tu infancia has vivido rodeada de muchas culturas distintas. Quizás te cuesta más encontrarte a ti misma teniendo ese mix de diferentes ambientes pues en el colegio uno, en casa otro. Ay, Mimi, yo ya estoy muy mayor para búsquedas de unas mismas. Yo ya no tengo tiempo para eso, ni tengo ganas. El psicoanálisis lo detesto y no me busco jamás. ¿Cómo me voy a buscar? Estoy aquí, no tengo yo tiempo para estar pensando en búsquedas y en cosas. Y también en relación un poco a tus orígenes, ¿no? ¿De qué otras culturas te has rodeado? Aparte has dicho, bueno, tengo presente la cultura africana a nivel familiar, me siento también española, en la ciudad de Palma de Mallorca. ¿De qué otras culturas has ido absorbiendo cosas? Uf, de muchísimas, cariño mío. De la cultura gitana, que me ha alimentado mucho. México, Turquía, Estados Unidos, Brasil, es que hasta en Japón hemos estado en todas partes. Yo llevo muchos años en el mundo, soy del mundo, Mimi. ¿Y qué te llevas de todo eso? Muchísimo amor, muchísima fuerza. Porque cuando oyes opiniones de muchos lugares diferentes, aprendes a simplemente dejarte llevar por la tuya. ¿Sabes? Porque las opiniones van muy ligadas a nuestro carácter nacional, nuestro carácter local, nuestro carácter familiar. Cuando tú escuchas opiniones de todas las personas, te das cuenta de que en el fondo no somos iguales, pero somos lo mismo. Porque al final, vayas donde vayas, lo único que ves es gente peleando por sobrevivir, trabajando muchísimo, cobrando no tan muchísimo y pagando demasiado y jodidos pero contentos. Y jodidas pero contentas. Y jodides pero contentes, se diría ahora, ¿no? También relacionado, como has dicho, me he criado mucho con una cultura gitana, ¿no? ¿Qué te ha aportado a ti? Porque la influencia que tú tienes del flamenco viene un poco de esas raíces. Bueno, sí, yo crecí en el barrio y tengo muchísimos amigos y he tocado durante muchos años con muchísimos compañeros que son de esa maravillosa raza, esa etnia tan divina. España tiene la suerte de ser un país en el que conviven muchísimas culturas. Pero aquí hay una cultura que lleva muchísimos siglos, que son los gitanos, ¿sabes? Que al final, de una manera o de otra, siguen pudiendo vivir debajo de sus propias reglas. Y eso es algo que pocos países se permiten. Me imagino a Buika de pequeña, ¿no? ¿Cómo era esa relación que dices? Me empieza a despertar esa curiosidad por la música. Bueno, soy africana. Todos los africanos tenemos una conexión que es sistémica con la música. Es que pertenece a nuestra identidad. Y luego, por otra parte, porque mi mamá utilizaba la música para amansar a las fieras. Éramos seis hijos, mesofagites, como se diría en mallorquín, seis hijos más arrecuntes. El amigo, el primo, el tal. Entonces mi mamá, pues pobrecita mía, y utilizaba la música. A veces yo creo que también la utilizaba para esconder su tristeza, porque ella nunca se permitió llorar delante de sus hijos. Y entonces la música para mí es algo que va más allá de un simple entretenimiento, como para muchas personas, porque la música es un misterio y es un milagro. Y yo de verdad que vivo muy agradecida de tener esta sensibilidad para poder formar parte del mundo de la música. Te genera como unas emociones, unas conexiones, ¿no? Lo que estás definiendo como que tu entorno se relacionaba mucho con lo que es el estilo musical. En las canciones os decían, hablabais entre canciones, ¿no? Sí, porque mi mamá nos enseñó a tomarnos la música muy en serio. ¿Sabes? Muy en serio. Y eso siempre se lo agradeceré, lo llevaré siempre en el corazón. Y al final, en cierta manera, es una manera de poder revivir nuestra propia historia y conseguir cierta redención, ¿no? Conseguir sanar de ciertas heridas. Entonces, para mí es algo que va... Para mí es algo que tenemos que va más allá de un regalo divino. Es que es algo que, de verdad, jamás en la vida encontraremos cómo agradecer las artes. Es algo que nosotros tenemos que, de verdad, nos da la vida. Es oxigenar nuestra mente, es darnos una identidad, es ayudarnos a crecer. ¿Sabes? Es darnos un porqué. ¿Sabes? Ayudarnos a cuestionarnos la vida. Son muchas cosas lo que hay en el arte. Estamos viendo que al final el arte para ti es tu vida, es todo. Después de tantos años de carrera, sí que hemos visto, pues, aparte de cantante, eres compositora, eres productora, eres letrista. Hay muchas diferentes vertientes. Entonces, ¿has pasado más luces o más sombras en todo este desarrollo personal y profesional? Es que aquí hemos venido a vivir de todo. Lo importante no es si hay luces y hay sombras. Lo importante es que tú estés clara, mamá. Luces y sombras las habrás siempre. Y creo que estamos a veces un poco maleducados a escuchar y a tener en cuenta opiniones e ideas ajenas antes de tener en cuenta las nuestras. Tendemos a juzgarnos antes de habernos dado la posibilidad de conocernos. Y eso está mal. Entonces, yo creo que es importante regalarte un espacio para el autoconocimiento. ¿Sabes? Y creo que tenemos muy mala educación con respecto a la soledad. Pues es el único lugar donde tú te puedes formar sin ideas de otros. Escúchate primero. Contempla las ideas de los demás, por supuesto, pero escúchate primero porque al fin y al cabo estás en tu lucha, Mimi. Tu vida es tu lucha. ¿Sabes? Y eso es un derecho. El escucharse, el hacerse caso, el seguir la idea de uno, el defenderla, el pelear por el sueño de uno es un derecho. No se le tiene que pedir permiso a nadie. ¿Sabes? Y eso se tiene que defender. Y te voy a decir por qué, Mimi. Y lo he dicho en otras entrevistas a compañeros tuyos. Y tú que eres jovencita es muy importante que lo escuche, Mima. Si tú no peleas por tu sueño, alguien vendrá y te pagará un cheque para que pelees por el suyo. Y él conseguirá tu sueño y tú no. Ponte en tu camino. ¿Sabes? Peleando en sueños de otros uno aprende. Pero no pierdas de vista el tuyo. ¿Sabes? Porque este es un camino de ida, no hay regreso. Y tú tienes que disfrutar. Es un derecho. Bueno, vamos a tocar también ese tema un poquito más adelante, pero nos ha gustado mucho lo que has comentado. Dentro de ese camino que estás diciendo y luchando por tus sueños, ¿cuál dirías que a día de hoy ha sido tu mayor éxito? Mi mayor éxito a día de hoy... Es que, ¿qué quiere decir eso, Mima? Lo que tú consideres el éxito. Quizás, o la experiencia que más te ha enriquecido a ti como persona. Y que digas, hay que he llegado, no sé, estoy como en el culmen de mi carrera. Pero yo soy muy joven, cariño. Yo acabo de cumplir 51 años y me siento al principio de mi carrera porque hasta ahora he estado ensayando. Ahora es cuando viene el show de verdad. Hay que tener en cuenta una cosa, Mima, que hemos pasado de todo. Da igual la edad que tengas, has pasado de todo. ¿Sabes? Tu día podría terminar mañana. ¿Sabes? Entonces, lo que has vivido hasta ahora habría sido tu vida. Y ella ha sido lo que ella ha sido, entendiendo que has estado peleando por sobrevivir desde el día que respiraste por primera vez hasta hoy. Has pasado de todo. ¿Sabes? Entonces, no hay un día cúlmine. Todos los días son cúlmines. Todos los días son el día. Porque ten en cuenta una cosa, Mami, mañana, you name it, un 25, un 15, un 18% de la población mundial no abrirá los ojos. Por la razón que sea, por un accidente, por un stroke, por un whatever, lo que sea. Si tú lo sabes, Mami, ese es el día. ¿A qué esperas? No hay mejor día, ese es el día. Porque es un milagro lo que acaba de pasar. ¿Sabes? Entonces, yo no tengo ni canción favorita, ni día cúlmine, ni momento cúlmine de mi carrera. Todos los días son cúlmines. Todos los días son días maravillosos de tu carrera. Mami, porque nunca sabes, ¿sabes? Tu momento es el momento, es ahora, no esperes. El vivir hoy, no el mañana. También mañana. Y pasado, y el otro. Pero eso no dependerá de ti. ¿Sabes? So, ya que el ahora depende de ti, que lo tienes en tus manos, piensa una cosa, hermanita, mira. Hoy estamos construyendo nuestros futuros recuerdos. Eso, antes de hablar, antes de saltar al fuego, antes de... Y liar la parda, piensa en tu futuro y piensa en ese futuro que te gustaría recordar. Pues cosas bonitas, espero. Pues en función a lo que te gustaría recordar, actúa ahora. Mucha gente desde hace unos meses ha empezado a conocerte y esas reflexiones calan como muy adentro. Sobre todo, estamos hablando de una generación Z, que siempre dicen, es que Wicca es mi madre. Mamá. Ay. ¿Qué es ser madre? Los quiero mucho. Pues ser madre es reconocer que sin el otro tu vida no tiene nada. Y eso me pasa con todos y cada uno de nosotros. Porque yo os adoro, tía. De verdad, te lo digo de corazón. Os quiero mucho a todos los jóvenes. Porque de verdad sois muy valientes. Muy valientes. Peleáis muy fuerte. Y os llevo a todos en el corazón. Y os llevo a todos en el corazón. ¿Qué es ser madre? Ok, perdonadme de verdad, que es que me he emocionado. Ser madre es muchas cosas, ¿no? Como yo lo siento, ser madre es tener fe en el futuro. Conservar la inocencia para seguir teniendo fe en el futuro. ¿Sabes? Y eso es, ni más ni menos, que creer y apoyar a la juventud. ¿Sabes? A todas. A lo que dé de sí. ¿Sabes? Eso es creer en el futuro y ser madre para mí. ¿Y qué crees que es? ¿Qué está pasando a día de hoy con la juventud? Uf, muchas cosas. No se les están dando unas herramientas para que realmente puedan quererse como toca. Para mí la hipersexualización a las que veo que están siendo forzados no es necesaria. Y al final cierro los ojos y siempre veo a un señor mayor detrás ganando mucho dinero. Y me da mucha rabia. Los jóvenes tienen algo que es esperanza. Los jóvenes tienen algo que es esperanza. Esperanza y fe. Aunque no lo crean todos los jóvenes tenéis fe. Por eso peleáis. Entonces, si nosotros los adultos no os apoyamos, dejáis de pelear. ¿Qué pasa? Que en el mundo hay mucho pensamiento de como yo ya no lo viviré, a mí me da igual. Y eso no está bien. ¿Sabes? Pero la juventud siempre es más. Y yo creo que si vosotros peleáis, ¿sabes? El mundo es salvo. Pero no os escuchan. No os escuchan. Has dicho que hay mucha hipersexualización, que a día de hoy creo que es la época en la que vivimos más abiertamente todo lo que es la sexualidad. Como que no tenemos censura a la gente joven, ¿no? No es una cuestión de censura. Es una cuestión de que, Mimi, si tú quieres pescar, no tienes que andar mirando al cielo. ¿No es así? Ok, la sexualidad. Fuck that shit. Mami, educación financiera. Mima, educación emocional. Educación espiritual. Educación física. ¿Qué sexualidad? Eso es natural. Ya sabréis lo que haréis. Eso es vuestro problema. ¿Quién se tiene que meter en eso? ¿Por qué yo te tengo que decir a ti que para que puedas triunfarte tienes que poner una minifalda? Ponte lo que quieras, chica. Ese lío no es eso. Eso no es el lío. El lío es que cuando cobres tu primer sueldo, sepas invertir. El lío es que cuando entres en un estudio de grabación, sepas cómo dirigir al técnico que hay ahí. ¿Qué más da si luego estás más guapa, eres menos guapa o te acuestas con un camello o con un tucumano? Esto da igual. Ese es tu problema. ¿Sabes? Tu público, cuando oye tu música, cierra los ojos y se libera. Eso es lo importante, Mimi. Yo he salido hasta en pijama a un escenario. Cancelaron el show, luego no lo cancelaron. Yo me pillaron en la cama, me dijeron, ¡ya, al teatro! Y ahí estaba yo en pijama. Da igual. Lo importante es que en ese momento en el que tú estás cantando y la gente está escuchando, hay una conexión que hace que de repente, Mimi, ni el saber nos difame, ni la distancia nos separe, ni la ambición nos corrompa. De repente estamos sentados uno al lado del otro. Uno del Barça, otro del Madrid, otro del PP, otro del PSOE, otro americano, otro chino. Y estamos gozando como perros. Para ese momento, a esas alturas, ¿qué más da con quién te acuestes cuando te vas a perder ese escenario? ¿A quién le importa? Pero sin embargo lo siguen haciendo. Cada vez que abras la boca, piensa en ti. No pienses en lo que siguen haciendo. ¿Qué haces tú? ¿Tú qué haces? Eso es lo importante. Los demás, ¿tú qué haces? O sea, y te lo defino en una frase. ¿Cómo se diría en español? Are you inspired or expired? ¿Cómo se diría? ¿Estás inspirado o te caducaste? Tú decides, Mimi. Tú decides. Estás abriendo mucho la vida esta de las reflexiones personales, el cómo te sientes contigo mismo. Y sí que es verdad que nos ha sorprendido que hablases tantísimo de desarrollo personal, o al menos yo es una faceta que no conocía tuya. ¿Cómo trabajas tú ese crecimiento y ese desarrollo personal? ¿Qué dices es tan importante el forjarnos en el día a día? Hombre, yo creo que, ante todo, lo que me pasó a mí fue que me rendí. Me rendí y decidí ser loca. Porque yo probé la tristeza, pero no me sienta bien. Y probé el enojo, pero no es que no me sienta bien, no me gusta estar enojada. ¿Sabes? No me sienta bien y además no es inteligente. ¿Sabes? Y yo no tengo ganas de perder el tiempo, porque el tiempo vale más que el dinero, Mimi. Y a mí lo de enojarse para luego tener que desenojarse es una pérdida de tiempo muy grande. Mira, yo no entro en peleas porque me gusta ganar. Yo soy de ganar. Por eso no peleo. Porque si peleas, corres el riesgo de perder. Y yo no pierdo. Pero hay veces que merece la pena pelear. No es una opinión mía, es algo que pasa. Sales a la calle, mira, la otra vez subíamos a un avión. Y una parejita se subió detrás. Y entonces ella le dice, ¿has cogido el móvil? Porque siempre te olvidan las cosas no sé cuánto. Y el otro le contesta, ¿qué lo he cogido? Y la tía dice, ya, es que como tú siempre te olvidas las cosas. Y el otro le dice, joder, estoy a la polla. No sé qué, no sé qué, no sé cuánto, siempre me dice cosas no sé qué. Y la otra, es que eres clever. Mira, que no te he dicho nada, ¿eh? Yo no te he dicho nada, ya no sé por qué. Y de repente yo decía, pero si no está pasando nada, ¿por qué se pelean si no ha pasado nada? Nadie ha perdido nada. No ha pasado nada. Nada. Tenemos la necesidad de discutir a veces. Pues no sé quién la tenga. Yo te hablo de mí. Yo no la tengo ni la quiero. Yo nunca he discutido ni con el padre de mi hijo, ni con mi marido, ni con mi hermana, ni con mis hermanos, ni con nadie. Yo no tengo necesidad de hacer la tontería. Lo tengo que perder el tiempo ahí haciendo el bobo. ¿Para qué, neni? Es más divertido estar guay. Y tú me dirás, no, pero es que eso es muy difícil. Mira, Mima, volvamos a lo que dijimos antes. Hemos vivido muchas cosas. Estamos vivos de milagro. Después de todo lo que hemos vivido y estando aquí donde estamos, tú estando donde estás, yo estando donde estoy, cuestionarse si la cosa es más difícil o más fácil es tomarle el pelo a nuestra inteligencia. La pregunta es, si quieres o si no quieres. Si quieres, hazlo. Si no quieres, no lo hagas. Pero no molestes, no te quejes, no lamentes, no tal, no pidas consuelo si no estás dispuesto a cambiar. No pidas comprensión si no estás dispuesto a negociar. No pidas cariño si no estás dispuesto a dar. Quédate ahí. Y si estás dispuesto para pelear, ¿sabes? Métete ahí a tu vida y a disfrutar de la vida, hombre. Que para eso está. Estamos mirando mucho hacia nosotros mismos, como hacia adentro, pero es verdad que vivimos en un mundo en el que necesitamos relacionarnos con las personas. Es verdad que hay como un contrapunto, porque sí que ahora nos relacionamos mucho más, pero a través de una conexión digital y como que nos hemos deshumanizado un poco. ¿Cómo crees que está ahora mismo el mundo de las relaciones humanas en general? Pues mira, la otra vez leí una frase que me llamó mucho la atención, que decía, antiguamente utilizábamos las cosas y disfrutábamos de las personas. Hoy en día disfrutamos de las cosas y utilizamos a las personas. Con lo cual, imagínate tú cómo está la película. Pero yo creo que tú estás aquí para hacer tu voluntad. Haz lo que quieras. Yo en eso no me meto. ¿Cómo está hoy en día la relación? Yo qué sé. Yo sé cómo está la mía. ¿Sabes? Y yo creo que no es un ensimismamiento. Es poner la energía donde tienes que ponerla. Nos veo demasiado inmersos y demasiado preocupados por la vida de los demás. observo que hasta al lado de una pareja o un hijo o un tal de repente la persona está accionando porque se está haciendo un café o lo que sea y estamos nosotros ahí a ver si se le cae. Oye, que eso no se puede. Coño, tía. Si se cae, lo recogeré. La otra vez hablaba con una comadre mía. Me he enfadado con mi marido y no le hablo. No hay cosa más estúpida que no hablar con tu marido. Para mí. Le digo, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo puedes estar en la misma casa y no hablar con alguien? Pero bueno. Dice, porque anoche salió, se emborrachó, volvió a las tantas borracho. Digo, sí. Y entonces dice, y él no puede beber. Digo, pero mamá, usted se está metiendo en la vida de alguien que no es usted. Esa no es tu historia. ¿Cuánto dinero tienes en el banco? ¿Tienes una casa propia? ¿Cómo va tu trabajo? ¿Cómo estás físicamente? ¿Te sobran kilos? ¿Te faltan? ¿Te sientes bien? ¿Tus articulaciones, tu cuerpo, tal, pim, pam? ¿Has pagado lo que tienes que pagar? ¿Estás haciendo un upgrading? ¿Estás estudiando algo para mejorar en tu trabajo y poder ascender? Tía, tu vida, luego le echas la culpa al otro de que no has sido feliz, no te jode, ¿qué tendrá que ver el otro? Tu historia, hermana, métete en tu historia, tía. Tu éxito profesional, tu historia, tu tal. Y eso no es tirar en contra del amor. Es que a mí me enamora una persona que está concentrada en que su vida funcione. Porque yo estoy concentrada en que mi vida funcione. ¿Sabes? Y entonces, yo observé, es una reflexión personal, observé que de repente yo digo, por ejemplo, chaval joven consigue ahorrar 2.500 euritos, que conseguir ahorrar 2.500 euritos es tremenda lucha. Una chavala joven consigue ahorrar 3.000 euritos. Se conocen, se enamoran, a los tres meses les quedan 200 euros. ¿Está bien eso? Dices, no, es que están invirtiendo en el amor. Pues vaya mierda con el amor, a mí me ha costado un huevo conseguir ese dinero. No, 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 no. De repente, tu agenda de amigos, cuidado, porque este no me gusta, porque te mira con ojos de amor. a borrarlo de la agenda. Esa comadre tuya tampoco me gusta porque lleva unas minifaldas muy cortas y te incita a salir de marcha. Bórrala de la agenda. Pero es que aparte, ¿qué vas a hacer cuando estés de vacaciones? Nos vamos a... O sea, hoy en día la sociedad, nuestras ciudades, muy bonitas, pero hay que sostenerlas. Tremendo curro sostener estas ciudades, ¿sabes? No permiten ese modelo de amor romántico, bohemia, erótico, festivo y dicharachero. No permiten. Yo necesito que podamos amarnos desde nuestro concepto particular de lo que es amar. Que yo pueda seguir invirtiendo en mi crecimiento personal y no te ofenda por eso. ¿Sabes? Que pueda cobrar más que tú y no te ofenda por eso solo porque eres el hombre y yo soy la mujer. Es tontería. Que pueda coger y de repente vivir mi mes, mi semana, mis dos mesecitos de soledad porque lo necesito y no te ofenda por eso. Yo creo que es necesario que implementemos una nueva manera de querernos y de querer. Porque estamos acabando. con nosotros. Es muy agresivo todo. Bueno, y el amor también por lo que nos está diciendo tiene una parte individualista, ¿no? Tiene que tenerla para que pueda ser real. Porque yo te tengo que amar desde mi persona. No desde tus sueños y tus horarios y tus celos y tus movidas y tus inseguridades. Ese es tu problema, tío. No es mi problema. Que yo entiendo que los tengas. Te quiero, no pasa nada. Cada uno viene de donde viene. No te puedo juzgar. Yo no necesito que tú estés de acuerdo conmigo. No necesito que mi madre esté de acuerdo conmigo. Yo no necesito que mi marido esté de acuerdo conmigo ni que mi hijo esté de acuerdo conmigo. Lo único que necesito, estamos hablando de necesidad, es respeto. Y si tú no me lo das, me lo voy a dar yo. Porque para mí es vital. Y como yo no sé de dónde vienes, tampoco puedo garantizarme de que me lo vayas a dar y tampoco te puedo culpar. No conozco tu historia. O sea, a eso me refiero cuando digo que tenemos que estar un poco más centrados en nosotros mismos. Vivimos demasiado atendiendo a la aprobación de los demás. Y los demás pueden ser unos putos locos y tú estás ahí hecha polvo porque fulanita se ha enfadado contigo. Que está como una cabra, fulanita. Que a ti qué te importa. Que te preocupes de hacer tu trabajo y de tus historias y de tu película. Que ya se le pasará y si no se le pasa es su historia, tía. No te hagas responsable del enojo de los demás. Porque a lo mejor ese enojo viene porque esa persona no sabe gestionar la información. Y como le han vendido el modelo romántico de que como eres su amiga estás obligada a no sé cuánto, pues tú tragas y te sientes fatal. ¿Qué le den, Mimi? ¿No entiende lo que es ser tu amiga? Pues si no le entiende que se vaya. Tu primera amiga eres tú, Mima. Nos han vendido un modelo de amor no solo romántico sino un poco en general con los seres humanos. Pues sí, pero yo te digo una cosa, es un programa. Y como todo programa se puede borrar y se puede meter y se puede meter otro programa que se adapte más a tu manera de sentirte feliz. No estás obligada, tía, es tu vida. Es tu vida. Pues nada, si quieres, ya con esto hemos terminado, si quieres despedirte y decirles algo quizás a cámara a la gente que va a empatizar con tus vivencias y con la experiencia que has contado. Bueno, me gustaría terminar con una con una pequeña historia que le oí a un profesor que me gustó mucho. Había dos sapos en una charca y los sapos comen todo tipo de insectos menos de moonbeams, ¿cómo se llaman? Los polka dots, los esos que tienen luz. Las luciérnagas. No comen luciérnagas. ¿Por qué? No sé. Saltamonte, Grillo, todo. Luciérnagas no. Y estaban los dos sapos en el lago y de repente uno empieza a mirar para arriba porque había unas luciérnagas que estaban pasando de arriba para abajo haciendo su viaje de cosas. Y el otro le dice ¿para qué miras? No comemos luciérnagas. Y el otro ya, ya. Vuelven a pasar y el otro otra vez así. Pero que mira que no comemos luciérnagas. Que ya, que ya, que ya. Y cuando pasa la tercera vez el tío hace así y ya con luciérnagas, la mastica, la muerde, la mata y la tira y la escupe. Y el otro dice ¿pero por qué hiciste eso? Y el otro contesta porque brilla. Cuidado chicos que el mundo está lleno de sapos. Es lo único que os quiero decir. Hay que aprender a escucharse a uno mismo y a tener la intuición siempre encendida y el tigre hambriento siempre. Que el éxito solo es un nuevo punto de partida. Y que Dios os bendiga mucho. Gracias. 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 Gracias.